Cómo restaurar de fábrica Samsung A7. Si quieres restaurar de fábrica tu Samsung A7 y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas restaurarlo. Lo primero es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés en ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres administración general. Entras dentro de administración general y luego tienes que entrar en restablecer. Ahora entramos en restablecer valores de fábrica. Esto de aquí tienes que leerlo ya que todo lo que aparece aquí se va a borrar de tu teléfono. Así que léelo, se va a borrar fotos, música, todo esto se va a borrar. Le damos a restablecer y ahora si quieres continuar simplemente le das a eliminar todo y ya comenzaría. Hasta la próxima.